Bueno, vamos a resolver ahora este ejercicio de probabilidad que nos dice, vamos a leer el anunciado, nos dice que tenemos dos sucesos A y B con las siguientes probabilidades como datos. La probabilidad de A es igual a 0,5, la de B 0,3 y la probabilidad de la intersección es 0,1 y se nos pide la probabilidad de la unión de los dos sucesos. La probabilidad de dado B que no ocurra A, la probabilidad de dado A y B que ocurra A y la probabilidad de dado A o bien B que ocurra A. Bueno, vamos a cambiar de pantalla y vamos a desarrollar cada una de las preguntas. Empecemos por el apartado A. Tenemos que calcular la probabilidad de la unión. Bueno, tengamos en cuenta, podemos dibujar aquí el espacio muestral y estos dos sucesos A y B que tienen una parte común. ¿Por qué tienen una parte común? Pues porque la probabilidad de la intersección es igual a 0,1 y no es 0. Luego hay una intersección. Los dos conjuntos no son disjuntos. Eso ya permite contestar a la pregunta que se nos hace también al paso y es que los sucesos A y B, como no es 0, no son incompatibles. Pues por el principio de inclusión y exclusión, una importante propiedad nos dice que esto es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la parte común. Bueno, esto viene de los principios del recuento y de la regla de Laplace. Ponemos aquí los datos. Tenemos 0,5 más 0,3 y menos 0,1. Y esto nos da 0,8 menos 0,1, 0,7. Ya tenemos contestada la primera pregunta. Vamos a contestar la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que, dado B, obtengamos A también, se dé A también? Bueno, pues por la definición de probabilidad condicionada, sabemos que esta probabilidad es igual a la razón aritmética o cociente entre la probabilidad de la intersección y la probabilidad de B. Conocemos cuál es la probabilidad de la intersección, que es igual a 0,1 y conocemos también la probabilidad de B, porque son datos, que es 0,3. Bueno, pues esto es igual a un tercio. Es la probabilidad de A condicionado por B. Es decir, la probabilidad, repito, que dado B, teniendo la información de que B ocurre, pues A también ocurre. Como esta probabilidad, fijémonos bien ahora en lo siguiente. Como esta probabilidad de B, dado B, que ocurra A, no es igual a la probabilidad de A, que es igual a 0,5, mientras que esta es igual a un tercio, Eso implica que A y B no son independientes. No lo son. De otro modo, si lo fuesen, la probabilidad de A condicionado por B sería igual a la probabilidad de A. O bien la probabilidad de B condicionado por A sería igual a la probabilidad de B. Bien, pues ya tenemos contestada la segunda pregunta. Vamos a contestar la tercera. La tercera pregunta se nos pide que calculemos la probabilidad que dado B no se produzca A. Esta A es el suceso contrario de A. Es decir, ya sabemos que asociando los sucesos a los subconjuntos del álgebra de sucesos, si esto es A, pues A complementario es lo que queda para llenar el espacio muestral. Esto es A. Entonces, como la probabilidad del espacio muestral es 1, aquí tendríamos que esto es igual a 1 menos la probabilidad de A condicionado por B. Así que os he puesto una pequeña notita para que recordéis que la probabilidad fundamental, que la probabilidad del contrario de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y en general cualquier suceso X como este. La probabilidad de X, el contrario de X es 1 menos la probabilidad de X. Bien, para todo suceso X como este. Vale, bueno, pues como ya sabemos la probabilidad de A condicionado por B. ¿Dónde tenemos esto? A ver. Un momentito que lo estoy buscando. Es 1 tercio. 1 tercio. Pues esta probabilidad nos queda igual a 3 tercios menos 1 tercio, 2 tercios. Bien. Vamos a pasar al apartado D. El apartado D nos pregunta la probabilidad que, dada la intersección, se dé también el suceso A. Es decir, la probabilidad de A condicionada por A y I, una intersección de B. Fijémonos que esto tiene que ser igual a 1. Pero, démonos cuenta de que, si esta es la intersección y este subconjunto representa A, este. Claro, si se da la intersección, es que también se da A. Por lo tanto, esto es igual a 1. Es una cosa trivial. Es algo trivial. No hace falta razonar más allá. Aunque también se podría hacer de la siguiente manera, de una forma más mecánica. Vamos a justificar un poco esto. Poniendo. Vamos a hacerlo en la otra hoja que tendremos, en la otra venta, en la otra página que tendremos más espacio. Recordemos la definición de probabilidad condicionada. Dados dos sucesos, la probabilidad condicionada de X por Y, pues es la probabilidad de X y la unidad de Y, dividido por la probabilidad de Y. Bueno, pues ahora, aquí tenemos la probabilidad de A condicionada por A intersección de B. ¿Esto a qué es igual? Bueno, pues según la definición de probabilidad condicionada. La definición de probabilidad condicionada. Condicionada. Esto es igual a la probabilidad de A intersección de A intersección de B, dividido por la probabilidad de A intersección de B. Pero fijémonos que A intersección de A intersección de B no es más que A intersección de B. Por eso, esto es igual a la probabilidad de A intersección de B, partido por la probabilidad de A intersección de B. Y claro, como el numerador y el denominador es lo mismo, pues esto es igual a 1. Que es lo que habíamos dicho, sin hacer nada, ya simplemente viendo este diagrama, que tenía que ser 1. Vamos a hacer la última parte del ejercicio. En la última parte se nos pide que calculemos la probabilidad de, dada la unión de A y B, la probabilidad que se dé también A. Bien, vamos a, otra vez, a partir de la definición de probabilidad condicionada. Lo vuelvo a escribir. La probabilidad de X condicionado por Y es igual a la probabilidad de X y Y partido por la probabilidad de Y. Y como X ahora es A y Y es A unión de B, esto será la probabilidad de A, intersección de A unión de B, partido por la probabilidad de A unión de B. Pero, atención, porque A unión de B, ¿qué es? Vamos a representar otra vez este diagrama de B. Esta es la intersección, esto es A, esto es B. La A unión de B es todo, es la reunión de los dos conjuntos. Y si hacemos la intersección con A, con A, lo que nos queda aquí es, A ver, A unión de B es todo esto. Y la intersección con A, pues será esta parte verde. ¿Qué es esta parte verde? Claro, claro, es que, un momento, me estaba aquí liando. Todo A, ¿verdad? Todo A, incluida la intersección. Por consiguiente, esto es igual a A. Es decir, esto es B de A, B, la probabilidad de A, partido por la probabilidad de la unión. Como ya sabemos cuánto vale la probabilidad de A, que es igual a 0,5. Y sabemos también cuánto vale la probabilidad de la unión, que lo hemos calculado ya también, y nos daba 0,7, pues esto nos queda igual a 5 séptimos. Y eso, bueno, y eso es todo. Ya hemos terminado este ejercicio, que era un poco, unas cuantas cuestiones teóricas, donde teníamos que enlazar conceptos y propiedades elementales en la teoría de la probabilidad básica. Y eso es todo.